¡Aquí está bonito, muchísimas gracias! ¡Porque nos venimos contentos con toda la gente de la ciudad de Bogotá! ¡Y disfruté de la edición de la ciudad de Bogotá! ¡Gracias! ¡Que nos bendiga! ¡A la próxima! ¡El internacional CECA! ¡Y el segundo pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Ando en! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!